Roberto Sá, Villa Independencia en Viña del Mar, amigo mío, te mando un abrazo enorme, cuéntanos. Sí, Carlita, estamos acá en los cerros de Viña del Mar, la verdad es que Carmen Gloria dice algo muy cierto. Hemos estado reporteando esto desde Fatídico Viernes aquel, y la verdad es que el daño es inconmensurable, difícil de mostrarlo a través de una cámara de televisión, el daño es enorme, gigante, esta gente tiene miles y miles de necesidades, y es por eso que es muy importante esta campaña que están haciendo los canales de televisión. Nosotros estamos en uno de los barrios más complicados, con más destrucción, con más personas fallecidas, con una serie de necesidades, estamos en la Villa Independencia, la parte alta de Viña del Mar. Estamos con la familia Leiva, una familia que ha sido pero golpeadísima por este incendio, murió el papá, la familia estaba digregada ese día, algunos trabajando en Viña del Mar, tuvieron unos sustos enormes, tremendos, el marido no sabía dónde está la señora, porque no había celulares, la verdad es que fue una verdadera pesadilla ese día en la tarde. Voy a conversar con Rigoberto Leiva para comenzar a mostrar la historia de los Leiva. Rigoberto, buenas tardes. Bueno, los canales de televisión nos hemos unido en esta cruzada, y queremos contar un poco la historia de ustedes, los Leiva. O sea, tú estabas en Viña del Mar, me decías, y tu señora estaba acá, salió con los niños chicos, tres niños chicos, en auto, la vieron muy, pero muy compleja, ¿no? Claro, yo en ese momento no me encontraba acá en la casa, yo estaba trabajando, y en el momento del incendio lo único que atiné es tratar de volver acá a la casa, pero no se podía volver por ninguna calle, ninguna alternativa, estaba todo muy complejo el panorama, vehículos por todos lados, la gente, nadie no se avanzaba para ningún lado, así que tomé la decisión de dejar el vehículo en el centro de Viña y venirme corriendo nomás, que era la única solución más rápido para llegar, pero cuando llegué ya acá arriba a las 10 de la noche ya no había nada, 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 nada que hacer, nada. Estaba todo quemado, todo, 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 el camino que recorrí con mi amigo, el único que veíamos era fuego, fuego, casas quemándose, explosiones, vehículos quemados, gente escapando, gente fallecida, quemada, amigos que me contaron que también vieron gente fallecida en sus vehículos, que no podían alcanzar porque los alcanzó la llama, y fue horrible porque llegué acá y no encontrar a mi familia, encontrar que estaba todo quemado, que mi población se había quemado entera. Tu mujer había logrado escapar con tus hijos, tres hijos, una mayor, pero dos chiquititos, se subieron a un auto. Ellos, gracias a una persona, una pareja que encontraron ahí en la plaza, que los auxilió, los subió al vehículo, y gracias a ellos, claro, se pudieron refugiar, estuvieron un momento ahí, trataron de salir de acá de la población, pero no se pudo porque no se podía salir tampoco, los vehículos estaban todos atravesados en el camino, Nosotros estamos acá en los radieres, eran tres casas, Jesús, si podemos mostrar, mientras voy a conversar con tu hermana, con Elena, Elena Leiva, hola Elena, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Elena, usted además, contarle a la gente que nos está viendo, perdieron casa, pero perdieron también a tu papá, ¿no? Mi papá se quedó encerrado en la casa, no salió él ni su perro, así que fue angustiante porque yo, las últimas palabras que tuve con él es como, no voy a salir, el incendio está aquí, y nada, pues tratando de comunicarme con mi hermano, que tampoco me podía comunicar con mi hermano, con mi amiga, que tampoco me podía comunicar con mi amiga, y me llegaba el mensaje que estaba incendiándose todo, que se estaba incendiando todo, 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 no se podía hacer nada más que tratar, yo quería saber si alguien de mi familia estaba viva, porque yo me había mudado hace poco, el 20, y había quedado mi amiga rendendome en mi casa, ella en el momento del incendio, que me avisó, me dice, hay una alarma para que yo llamara a mi papá, y le avisara que saliera, mi papá con mucha cara me dice, no Elena, ¿sabes qué? No es acá, y en eso mi amiga me dice, fue todo tan rápido, las llamas están aquí, y nada, todo colapsó, mi padre Jacinto, 76 años, y estaba bien mi papá, estaba, estaba muy bien mi papi, y 76 años, una persona de toda la vida, porque yo soy gente fundadora de acá, cuando recién comenzó la Villa Independencia, en el año 71, toda una vida acá, toda una vida aquí. Está la prima también acá, Sigrid, que nos vino a acompañar, muchas gracias Sigrid, por venir también a acompañarnos. Gracias a ustedes por venir, por la ayuda que nos están brindando, la verdad es que esto fue caótico, fue muy doloroso, y como familia, lo único que queremos es levantar la casa de nuestros primos, por ellos, por sus hijos, y volver a la normalidad pronto, es muy doloroso, pero sabemos que se puede. Carla, Carmen Gloria, la familia Leiva, representa a miles de familias acá, que están con muchísimas necesidades, más el dolor de haber perdido al padre, por lo tanto, eso es lo importante, y la esencia de esta campaña, las necesidades son innumerables, muchas, y es súper importante entonces, que la gente vaya donando, para ayudar a la familia Leiva, y tantas otras familias, que están acá, en los cerros de Mía del Mar. Muchas gracias Roberto, por compartir la historia, un abrazo enorme, a esas familias, es un dolor, realmente, demasiado grande, y fuerte, pero, que sepan, que estamos con ellos, y que todo este público, le manda, este aplauso enorme, con amor, con amor, con mucho amor, estamos presentes esta noche, desde el Movistar, todo Chile, estamos presentes.